Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver o encontrar el archivo de directos de Instagram. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Instagram en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir abajo a la derecha a nuestra foto de perfil, para que nos lleve a nuestro perfil de Instagram. Una vez que estamos aquí, pulsamos arriba a la derecha a las tres líneas horizontales y a continuación le damos a la tercera opción, que es la de archivo. Una vez que estamos aquí, pulsamos en la parte de arriba que aparece el texto y la flecha hacia abajo y están los diferentes tipos de archivo que podemos ver, que son los de las publicaciones, los de la historia y los de los directos. Para ver los archivos de los directos, le damos a esta última opción y aquí aparecerán todos los directos que hayas hecho. Tenéis que tener en cuenta que hay una opción en Instagram que es para activarlo. Por lo tanto, si no lo tenéis activado, no os saldrán vuestros directos. Para activarlo es de la siguiente manera. Pulsamos en la parte de arriba a la derecha de las tres líneas horizontales nuevamente y le damos ahora a la primera opción que dice ajustes y privacidad. Seguidamente, vamos a bajar hasta la parte de archivo y descargas. Y una vez que pulsamos en esta opción, esta es la opción que estamos buscando, que dice guardar live o directos en el archivo. Tenéis que tenerla activada. Si la tenéis desactivada, la pulsáis y los directos que se guardarán serán los que hagáis a partir de ahora. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.